Tomamos la decisión con una serie de dirigentes de hacer un pequeño frente de partidos nacionales y partidos provinciales que se llama NOS. 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 NOS se inspira en la primera palabra del preámbulo de la constitución argentina que es la palabra fundante de la nación. NOS los representantes del pueblo. NOS los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en congresos. Esa es la palabra fundante. Y hoy el mundo tiene 7.500 millones de habitantes. En 2050 va a tener 10.000 millones de habitantes. El problema del año 2050 va a ser la alimentación. Necesitan tres cosas para ser un país alimentador en el año 2050. Territorio. Para dar posibilidad a una nueva demografía que va a estar en movimiento. Se necesita capacidad de generar alimentos y agua, que es el gran procesador de alimentos. Argentina y Brasil lo tienen todo. Ahora, al mismo tiempo, se necesita tecnología, energía y educación, que es lo que construye. Y el anillo de todo eso es orden institucional. El mundo no puede creer que nosotros no podemos reestructurar la administración pública. No mandar gente a la luna. Reestructurar la administración pública. Esto genera un... Pregunta número uno. ¿Aborto sí o no? No. ¿En contra del aborto? Absolutamente. ¿A favor o en contra de la legalización de las drogas? En contra. ¿Claramente en contra? Claramente en contra. Gómez Centurión, ¿por qué no compitió por el Cambiemos, por el PRO, si usted fue funcionario tanto tiempo del presidente Macri y del jefe de gobierno Macri en aquel momento? Digamos, ¿qué lo decidió? ¿Qué, qué, qué? Recién algo comentó, pero ¿hubo algún factor determinante para que usted se abriera? Y, concomitantemente con esto, ¿usted ofreció hacer internas dentro de Cambiemos antes? ¿Pensó en esa posibilidad de participar dentro del... Del espacio. Del espacio que usted participó y con el que co-gobernaba allí adentro, si pensó hacer una interna? No, yo, le digo la verdad, yo podría haber hecho oficialismo crítico, que sonaba negociar un puesto en alguna lista, digamos. Pero creo que esa no es la solución. Creo que esas mecánicas son las que nos trajeron hasta acá. Yo tenía uno de los puestos más codiciados en la administración pública que era vicepresidente de Banco Nación. Yo salí, me puse al lado, me puse enfrente y empiezo a trabajar. Esta es mi forma de ser, digamos. Yo no veía dentro del PRO la posibilidad de ser escuchado en este modelo y en este tipo de propuestas. Por eso creo que hay que poner las opciones. ¿Y qué lo definió para romper con el gobierno, con el PRO? Yo no rompí, yo no rompo con nada. Mi vida no es romper. Mi vida es sentarme con la persona y decir, me voy a hacer esto. Esto fue lo que hice, digamos. ¿Qué me decidió? Una sucesión de hechos de los últimos seis meses. Uno de los puntos, para mí, en mi decisión personal clave, fue la temática del aborto. ¿El tema del aborto? Sí. Fue la bandera de Marcos Peña. Claramente fue la bandera de Marcos Peña. A mí me decidió y si yo, si hubiera salido votada la ley del aborto, yo me hubiera ido del gobierno el día que se votó. Automáticamente. 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 Pero mi decisión personal. Y siempre yo admiro de usted que usted haya sido uno de los héroes Malvinas más importantes que dio esta república. Usted tiene la condecoración al heroico valor en combate. Algún día yo espero que usted nos cuente qué fue lo que hizo. ¿Me puede resumir? Esa historia que tuvo con un alto militar. No, no, porque es muy importante. Pero no me gusta mezclar la política con Malvinas. Pero los jóvenes que lo están mirando no saben lo que usted hizo. Y había que plantársele a un militar en ese momento. ¿Me puede contar brevemente? Yo tengo un contraataque en Darwin el 28 de mayo a las 10 de la mañana. En una situación muy compleja, llovina, lluvia. Bueno, tuvimos un encuentro con las tropas del Parados británico. Y mientras estábamos combatiendo, yo recibo del otro lado un alto de fuego, paran de tirar. Dos personas levantan el casco de unas piedras grandes que estaban al costado del camino. Y todos mis soldados, nosotros ya éramos 38, aislados en ese momento ya sin comunicaciones, sin apoyo de fuego. Y me dice, se rinden. Alto el fuego, se rinden, se rinden. Y para más de tirar, bajamos los dos en el Parlamento. Viene un comandante británico. Y me dice, bueno, Riquir, me vio cara de 23 años, digamos. Y me dice, bueno, tranquilo, si me entregas el armamento de tu gente, salen todos vivos. Y yo creo que yo me había confundido. Entonces le digo, bueno, respetime. No, tranquilo, ya terminó todo. Entonces le dije, bueno, cuando me di cuenta que me pedían a mí la rendición, porque yo creía que él venía a pedirme la rendición, le digo, te doy dos minutos y abro el fuego. Y volví con mi troto. Y antes de llegar, una metralladora británica del otro lado nos abre el fuego. Y ahí yo me doy vuelta y lo bato al oficial británico. Y ahí, bueno, empezaron a tirar de arriba, de abajo, de los costados. Y, bueno, nos replegamos con muchísimos problemas. Y a la noche volvimos a buscar el último herido que nos quedaba, que era el cabo Fer. El cabo Fernández. Bueno, al final me lo hizo contar. Impresionante. Impresionante. Gracias por venir. Gracias, eh. Me voy con Padovani.